Vamos a ver, vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Hola amigos de la Cueva Mágica, si están viendo este video es porque sin duda necesitan un consejo y yo no puedo estar con ustedes. Como saben, soy un título muy viajero, pero no quería dejarlos solitos en los momentos cuando más necesitan un amigo. Hoy quiero hablarles un poquito sobre cómo vencer los miedos, pero no lo haré solito. Les presento a mi querida hermana Chaya. ¡Hola hermanito! Gracias por invitarme a grabar este mensaje contigo y poder ayudar a muchos amiguitos. No hermanita, gracias a ti. Pero cuéntanos, ¿en algún momento has sentido miedo de algo? ¡Ay, claro! El miedo es una reacción natural, instintiva al peligro y es necesario que podamos sentir para sobrevivir como especie. ¿En serio? Yo pensé que era el único que sentía miedo a ciertas cosas. Pero dime, Yaya, ¿qué crees que podemos hacer cuando sentimos miedo? La mejor manera de superar algo es enfrentarse a ello. No podemos perder la oportunidad de enfrentarnos a nuestros peores temores y hacer algo al respecto. Ajá. Pero a veces nos da vergüenza decir que sentimos miedo a algo y por eso jamás lo enfrentamos. Es que para poder enfrentarnos a ese miedo, primero debemos entender por qué sentimos esas malas sensaciones. Ajá. Es decir, que tenemos que identificar el principio de nuestro miedo y estar determinados a vencerlo. ¡Así es, Suki! ¡Ya sé! ¿Te parece, hermanito, si le damos a nuestros amiguitos unos consejos para vencer el miedo? ¡Excelente idea, Yaya! Muy bien. El primer paso es admitir que tenemos miedo. Suki, ¿hay algo a lo que le tengas miedo? Yo no. No. ¿Cómo crees, Yaya? No, no, no. No le tengo miedo absolutamente a nada. ¿Seguro que a nada? Sí, a nada, Yaya. A nada. ¡Ni siquiera arañas como esta! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me come la araña! ¡Ja, ja, ja, ja! Para que no nos sucedan cosas como esa, debemos de reconocer y hablar de nuestros miedos. Eso ayudará a liberarlos. ¡Ja, ja, ja, ja! El segundo paso es apuntar tus miedos. Este paso te ayudará a hacer reales tus miedos, pues escritos sentirás que será más fácil controlarlos. ¡Ay, patita de araña, no me vas a comer! ¡Ay, patita tan fea que soy! Pero, ¿está dibujando la patita, la patita? Y el tercer paso es investigar tus miedos. Entre más información tengas sobre la razón de tus miedos, te ayudará a conocer la forma más fácil de poder enfrentarlos. ¿Dónde estaba? Creo que por aquí está. El cuarto paso es recordar que el miedo forma parte de ti, pero no te controla. No me controla, no me controla, no me está controlando, no me controla, no me controla. Y el quinto paso es analizar qué es lo peor que te puede pasar. ¿Qué? Lo peor que me puede pasar es que aparezcan miles y miles de playas. Esto es feo. El paso seis es atreverse a hacer las cosas. Está bien, la voy a ver. Ahora tómala. ¡No! ¡Sí, no! ¡Suki! ¡Suki! ¡Tranquilízate! ¡Deja de correr! Es que no puedo verla ni tocarla. Me asusta mucho. Además, me puede, no sé, aparecer una mañana, en la noche, pasado mañana, después de lo pasado mañana, todo, pero puede aparecer una muy grande. Preocúpate por el ahora. Pues por eso me estoy preocupando por el ahora, que no te das cuenta cómo estoy asustado. No, Suki. El último paso, preocuparse por el ahora, significa que en este momento no debes temerle a esa araña inofensiva, que además es de hule. Inofensiva. ¿Y si mañana? Mañana habrá otro reto que enfrentar, y será más fuerte si superas este. ¡Aranita! ¡Qué bonita eso! Ya, 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 que te vengo cerca. ¡Ay, qué peludita, bien bonita, bonita! Pero recuerden, amigos, lo más importante es hacerlo con paciencia y buscar ayuda de papás o familiares cercanos. Tus maestros, o de ser necesario, busquen la ayuda de un especialista. Bien, amigos, ha sido un gusto haberlos ayudado con sus problemas. Sí, 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 sí. Gracias por haberme invitado, hermanito, y espero que me inviten otra vez. Sí, no lo dudes. Y amigos, no olviden que he preparado para ustedes muchos más consejos, y así no sientan mi ausencia en la cueva. ¡Hasta la próxima, amigo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!